Por fin regresamos a YouTube con buenas noticias, hoy vamos a hablar del tema selección mexicana, quiero compararlo un poco con lo que hizo Estados Unidos, comparar un poquito ambas convocatorias, qué jugador faltó, qué jugador sobró, yo creo que por ahí dos, tres jugadores sí me llamaron la atención y realmente los quería ver en esta fecha FIFA, por ahí sonaron varios nombres, que iba a regresar portales, que le des, bueno al final ninguno de ellos llegaron, por ahí también, no sé si ustedes vieron el último video, les dije cómo estaba la situación de Richie, hoy la voy a también a realmente qué está pasando, también tocar el tema Chivas, porque yo sé que muchos no le van a ese equipo, los que ven el canal saben que a mí me gusta mucho ese equipo, igual Pachuca, igual Santos, lo de Chivas está un poquito delicado el tema por lo que están haciendo, para ser más exacto lo que está haciendo Fernando Gago, y por último lo de Santiago López, que también fue una noticia que me sorprendió bastante por el proyecto que tiene Canadá, y la manera que llamaron a este jugador, de eso y más hablaremos en este video, antes que nada ya saben dejen sus likes, comentarios, suscríbanse al canal, lo siento por estar un poquito inactivo, la verdad he tenido algunos problemitas personales, nada grave, pero vamos a estar ya de regreso, ya saben, no voy a promover que se suman al grupo exclusivo de Instagram, porque realmente no hay ninguna exclusiva que pueda venir en estos meses, espero, si gustan apoyarnos para que estemos un poquito más en nuestras plataformas, pueden hacerlo, ya que eso nos ayuda mucho a subir mejor contenido, para seguir haciendo videos, y también un nuevo proyecto, como lo dije hace unos días, próximamente lo vamos a lanzar por acá, espero nos apoyen la gente que nos ha seguido desde hace varios años, vámonos con el tema selección mexicana, la verdad es una convocatoria completa, por ahí unos nombres no me llenaron el ojo, lo de Guillermo Ochoa, sí, creo que sí está en Portugal, es un portero que tiene una larga carrera en el fútbol europeo, pero esta convocatoria era de nuevo para Alex Padilla, yo creo que si metían a Alex Padilla, nadie iba a estar en desacuerdo, Guillermo Ochoa ya se le aplaude lo que ha hecho, o sea, el tipo literal se arriesgó, recibió un menor salario, hizo muchos sacrificios para poder jugar en Europa, porque ya saben que en México estaba muy conformista la cosa, por eso también se le aplaude, solamente por eso, porque también está abriendo puertas, Portugal lo está haciendo muy bien, pero Alex Padilla, con esta suspensión que está teniendo Julen, se le iba a abrir que tenga minutos, lamentablemente no se va a poder, ojalá me hubiera gustado ver a un jugador como Alex Padilla, también otro era Efraín Álvarez, jugador muy diferente, que en las últimas jornadas no ha destacado tanto, pero en lugar de Charly Rodríguez, se las compro, creo que Charly Rodríguez, y parezco disco rayado, porque lo digo cada mes, Charly Rodríguez no tiene nada que ser en selección mexicana, el que sí me tapó la foca fue Luis Romo, porque Luis Romo se le ha visto un poquito mejor, Charly Rodríguez sigue demostrando que no tiene nivel para selección mexicana, y es algo que no entiendo, por ahí también me decían mucho, lo venía diciendo desde ya hace varios meses, Raúl Jiménez tiene que estar sí o sí en selección mexicana, les di mis tres razones, se las vuelvo a repetir, no hay delanteros, no hay delanteros jóvenes en estos momentos destacando, no hay ninguno, triste lo que está pasando, ojalá la regla de menores pueda impactar pronto, también esa parte, esa categoría, esos jugadores, esa posición, para que tengamos más opciones, no hay delanteros. La otra, Santi también estaba lesionado, así que era más mérito para que lo llamaran a Raúl Jiménez, Berterame también es un buen delantero, pero dicen no merece estar en selección mexicana, pero aquí llamas, porque literal no hay más Guillermo Martínez, Henry Martín, ya paren de contar, pero me alegra, el tipo sigue anotando goles en la Premier League, prefiero un jugador que anote goles en la Premier League contra el Norringham, contra el West Ham, en lugar de uno que le meta goles a Mazatlán, nos hizo bastante daño estos medios, diciendo que Raúl Jiménez era un tronco, que Raúl Jiménez no sabía jugar, yo creo que varios de esos insultos también podían ir para otros jugadores, pero se fueron más contra Raúl Jiménez, por lo que hizo en el Mundial, que no creo que otro delantero realmente hubiera hecho algo diferente, si hubieran llamado a Santiago Jiménez para el Mundial de la Copa Mundial de 2022, no hubiera cambiado nada, el problema no era la delantera, el problema más a fondo, crear oportunidades, centros, ustedes lo han visto, como han notado goles Raúl Jiménez, literal, le dan la pelota, cosa que no pasa en Selección Mexicana, qué bueno que tengamos a este jugador ahí, bueno, se me pasó nombrar a este jugador, pero yo creo que Marcelito Flores sí me hubiera gustado mejor que lo llevaran a él, es de lo mejorcito ofensivamente, yo sé que no tiene unos grandes números, es de los mejores prospectos, no hay mucho, lo sé, los números tampoco son tan llamativos, pero es lo que hay y no nos cogemos por eso, quiero hablar del tema Fernando Gago, porque está, creo que es un insulto lo que está haciendo, ya que quiere forzar su salida a Boca Juniors, eso es malo para el proyecto de Chivas, porque esto es un proyecto a largo plazo, eso le plantearon a él y lamentablemente no ha dado sus resultados, Fernando Gago era para tenerlo 2, 3 años, va a dejar tirado este proyecto por ir a jugar a Boca Juniors, malo en cuanto a gestiones con directiva y el técnico, porque yo creo que también el técnico tiene que ser más respetuoso, ¿y por qué? porque yo hablo de este tema, porque Chivas juega con buros mexicanos, tiene una de las mejores canteras de nuestro país, y esto afecta, porque ustedes lo han visto, si no le va bien a Chivas, no le va bien al fútbol mexicano, cuando le va bien a Chivas, le va bien a nuestros jugadores, más exportaciones, le va bien a Chiquete, se puede ir a Europa, le va bien a la hormiga, complicado que se vaya a Europa, pero hay posibilidades, por cierto, Piojo Alvarado, que Piojo Alvarado también no creo que quiera jugar en Europa, o quiera subir, saltar de esa conformidad, lo dijo cuando casi lo fichaba el Flamengo, rechazó la propuesta, porque no se vio listo, no le interesa tanto jugar en una liga como la brasileña, que bueno, más o menos también ahí te demuestra, la mentalidad de varios jugadores mexicanos, no todos, no todos son así, hay que aclarar esto, no todos los jugadores mexicanos tienen esa mentalidad, muchos de ellos están dispuestos a picar piedra, bueno, así están las cosas con estos muchachos, ahora quiero hablar de dos jugadores que van a destacar en el extranjero, uno es Carlo Soldati, porque pregunté cómo se le está yendo allá en Italia, y el otro es Santiago López, que me sorprendió la verdad, ya lo habían llamado como Sparring, ahora lo llaman de lleno a la selección mayor de Canadá, no entiendo realmente por qué, porque ni siquiera le han dado minutos en Pumas, para serles sinceros, no lo he seguido mucho en Fuerzas Básicas, porque él no ha destacado tanto, no ha anotado muchos goles, pero si la selección mayor de Canadá lo llamó, es porque le ve algo interesante, esto no significa que ya está amarrado con Canadá, pero espero le den minutos, y realmente veamos por qué lo están llamando, me sorprendió a mí, a varios de nuestros administradores, porque realmente no veíamos a este jugador en una convocatoria como esta, y también porque Canadá es un país que está creciendo bastante, así que si lo llamaron es por algo, algo le ven diferente a Santiago López, delantero de 18 años de edad, creo que ha tenido muy poquitos partidos, pero ya incluso metió gol, así que algo tiene este muchacho, que también la selección mexicana le dio atención, ya hablando de esto, lo voy a decir, decirles nuevamente lo que pasó con Richard Ledesma, por ahí salieron declaraciones de que no había ningún, no, que había contacto, y que Richard Ledesma los rechazó, pude preguntarle buenas fuentes, pues fuentes cercanas al jugador, y me dijeron que no, desde hace años no ha habido ningún tipo de contacto, así que Richard Ledesma todavía quiere jugar para la selección mexicana, si lo llaman, buena fuente, créanme, este jugador si lo llaman, va con la selección mexicana, yo creo que no hay que rechazar talentos como este, tampoco hay de dónde escoger para rechazar a jugadores que juegan Champions League, que juegan en el PSV, el otro Carlos Soldati, pregunté por su situación, cómo lo ven en Italia, me dijeron lo ven bien acoplado, en una línea de tres le va muy bien, y que por eso está siendo titular desde su llegada, solamente le costó creo que un partido estar en la banca, y después de lleno se fue de titular, lo ven muy bien, le ven proyección, ojalá siga teniendo buenos partidos, para que también lo compren, y es muy difícil, hay que aceptarlo, que llegue al primer equipo del Cagliari, pero no imposible, ya saben cómo es el fútbol, igual lo de Alex Padilla, está jugando en tercera división, dos meses después, está en la selección mayor de México, este fue el video de hoy amigos, espero les haya gustado, los quiero mucho, cuídense, bye,